Hola mi fami bravísimo, durante los últimos años los diferentes reality shows se han tomado las pantallas colombianas, allí hemos conocido a los que posteriormente se han convertido en grandes estrellas, sin embargo de estos programas también recordamos personajes o momentos que generaron grandes polémicas. Protagonistas de novela fue uno de los pioneros de este tipo de programas, pues nadie olvida por ejemplo personajes como el famoso Oscar Naranjo, uno de los participantes más temperamentales y la barranquillera, Lianis Garrido, quien se caracterizó por decir las cosas sin filtro. Juntos protagonizaron uno de los momentos más polémicos y fue luego de una calorada discusión que terminó en agresión física, esto le costó la eliminación a Lianis Garrido, otros que también generaron momentos incómodos fueron Gina Calderón, Manuela Gómez y Cristian Suárez. En el desafío también hemos conocido personajes que han generado situaciones que pusieron tenso al ambiente, como cuando Jason López, más conocido como Goku, insultó a sus compañeros luego de perder una competencia, o como cuando Karola incomplicó la competencia por su temperamento, o el momento inolvidable cuando Zeus, quien sin preguntarse autoproclamó capitán de la región, a lo que los demás participantes no respondieron nada bien. Pero no solo los participantes han generado polémica, recordemos a Amparo Grisales en Yo me llamo, quien sin tapujos iba diciendo de detalles que no le gustaban de los participantes o los fuertes enfrentamientos que en ocasiones tuvo con los otros jurados. Y para finalizar tenemos que hablar de la actual versión de Masterchef Celebrity que ha tenido como plato fuerte varias polémicas, como el momento en que Lucho dijo que no iba a cocinar y los comentarios que posteriormente hizo. Claudia, yo aquí renuncio. ¿Por qué? No, yo renuncio aquí. Fue el capítulo en el que se daba por hecho la eliminación de Marbel y los jueces decidieron que en esa oportunidad nadie se iría de la cocina. Ha sido un placer tenerte aquí defendiendo la comida tradicional colombiana. Tuviste un plato muy sabroso. De golpe el arroz sobraba. Sin embargo, para mí, el mejor plato de los ustedes fue el tuyo. Muchas gracias. Así que puedes subir al balcón también. ¿Qué? ¿No viste? ¿Eso es el sueño? Pero más allá de los tensionantes momentos, algunos de los personajes han generado controversia como las cuatro babies, el combo conformado por Marbel, Catalina Maya, Carla Giraldo y Viña Machado, quienes cada fin de semana han generado todo tipo de opiniones por parte del público por sus acciones o fuertes declaraciones. Como perdida, yo no sé qué pasó. Estamos listos. ¿Qué hay que hacer? Algunas de ellas incluso han inspirado diferentes memes por parte de los internautas. ¡Famí, bravísimos! Si les gustó esta nota, coméntenme a través de las redes sociales arroba bravísimos city. Por ahora sigan disfrutando de más sorpresas que tenemos preparadas para ustedes.